se nos ha hecho cuesta arriba este año pero por fin llegó la fecha que poquito queda para disfrutar de las vacaciones y da lo mismo que sea en la playa en la montaña viendo unas vistas maravillosas o también puede ser en el campo disfrutando de la naturaleza pero antes tendrás que sufrir un poco en la carretera para llegar a tu destino por eso te aconsejo que veas mi último vídeo donde te doy unas pautas para que tengas un viaje seguro y empieces tus vacaciones con buen pie y si te gusta lo que ves no dudes y suscríbete a mi canal en youtube y recuerda activa la campanita para recibir las notificaciones